Esta es la cocina cuando nos mudamos. Se ve que ya tiene sus añitos, pero a simple vista no parecen estar en tan mal estado. Como vieron en el segundo video de esta serie, la casa está llena de polilla, lo que nos llevó a eliminar todo lo que tuviera madera. Así que encargamos gabinetes en POVC. Aquí les muestro un poco de la instalación. ¿Cómo está quedando esa? Alto nivel. Esas bombillitas. Así los ponen ahí en frecontito, porque le hagan rojo. Así quedan los gabinetes. Todavía falta la losa. Y algunos detallitos, también falta la isla que va aquí. Con el tope. Ya esto se va. Y bueno, mira que espectacular. Con sus luces. El microondas empotrado, como yo lo quería. Espectacular. Mira cómo abren y cierran. Le pedimos que cerrara suave. Y eso nos ayuda a conservar el mueble. Brutal. Me encantó. Muy buen trabajo. Esperemos que el lunes, cuando venga a poner la isla aquí, sea así y tan bonito como ha quedado este. Muy chévere. Ahora sí, vamos a cocinar bien sabroso. Vamos a aprender. Ya, chévere. Esto viene a fuego. Kegoski. Toda la cocinita. Por fin ya hoy estamos. Estamos completos. Aunque, si me llevaron a una puertita para hacer unos ajustes ahí. Me la traen luego. Aquí está la obra maestra. De la cocina. Ahí me está preparando. En otra faena más. Aquí está la obra maestra. Y ya se terminó. Así que, poco a poco, vamos a ver. Estaba solo a las 2 y 5 de la noche. Y mi mamá está en la faena. Eso. Ahí. Esa parte. Ahora no con el gesto está. Lo que se pone. La cosa es un poquito más difícil. Introducimos el cable que estaba aquí por fuera. Hacimos una canalita. Y, este, lo metimos aquí dentro de la pared. Los ocultamos. Para ponerla aquí la, la losa. Mira que lindas. Poquito a poquito. Y el muchacho del Benjil me ayudó aquí a cortarlas un poco mejor. Porque, eh, la máquina pulidora es muy dura para manejar. Y se partían. Pero, pero poquito a poquito lo logramos. Nos quedaron perfectas, perfectas. Pero, mira que linda se ve la cocina. A mí me gustó. Y pega mucho con los gabinetes. Llegaron las puertas. Están empezando a poner la puerta de Yanceur. Oye, mira cómo quedó la puerta del cuarto de Yanceur. ¡Por fin! ¡Uy! ¡Qué espectacular! ¡Me encanta! ¡Por fin! ¡Quedó perfecta! ¡Quedó perfecta! ¡Quedó perfecta! ¡Ya quedó esa puerta! ¡Abrela y cierra la, John! ¡Ya, lo que linda! ¡Mira qué chévere! ¡Uh! ¡Ahora sí! ¿Quién va a decir que es casa vieja? Vamos por aquí. Vamos a ver. ¿Cómo quedó la cocina? Al final, con toda isla, con la puerta. ¡Miren qué espectacular! Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Agradeciendo siempre a personas que han colaborado. En este caso, pues, mis dos cuñados. ¡Ellín! ¡Ellgardo! ¡También el papá de John! ¡Esta es la isla! ¡Muy cómoda, por cierto! ¡El tope! En los colores, pues, queríamos buscar colores claros. Escogimos blanco arriba. Nos da mucha luz, mucha claridad. Cristal, pues, es muy bonito. Y no se ve lo que hay adentro. Las luces de arriba también me ayudan, ¿verdad? Con la claridad. Y no gastan. El microondas lo queríamos empotrado, porque para que tenga su propio lugar y no esté como que aquí en el counter, ¿verdad? Que nadie le ponga nada encima. Que no se moje. Y que no lo muevan. Ahí está fijo. Todo el mundo llega hacia él. Si no, ahí hay un banquito. Así que, en cuanto a eso, ya nos despreocupamos. Y la verdad es que se ve muy bien. Nos cambió lo que es la sensación de estar en la casa. Nos sentimos que es algo nuestro, algo nuestro estilo. Y eso, pues, nos agrada un montón. Aquí, pues, estaba la barrita de madera. Y nosotros, pues, al quitar todo eso, lo que, visualizando en el espacio, que no es tanto, porque si tú te pones a pensar entre esto, junto para un comedor, pues, tendrías que hacer una cocina así nada más para tú tener todo ese espacio para ti. Y, obviamente, tendrías que coger una de las esquinas para poner la estufa. Por lo que, entonces, se decidió el tope. Aquí, pues, ponemos una tarrocera. A la hora de cocinar estamos como que en un espacio libre. La conectamos aquí. O sea, tenemos todo cerca. Igual acá también tenemos un conector, que si queremos usar la batidora, también podemos utilizarla aquí. Y, pues, la plumita es moderna. Gracias a Dios que la conseguimos a un buen precio. Y, pues, funciona súper bien. ¿Qué te puedo decir? Contenta, contenta. Bueno, ya no están esas cosas oscuras que viven aquí. Que yo me imagino que en el tiempo, ¿verdad? De antes, de cuando vivían, ¿verdad? Los dueños anteriores eran personas mayores que duraron, que ya por lo menos duró hasta los noventa y pico de años. Y, bueno, yo me imagino que en su tiempo los pilares y todas esas cosas, pues, es lo que estaba de moda. Y es lo que visualmente ellos estaban acostumbrados. Pero ya en estos tiempos, pues, yo me sentía un poquito como rara ver esas cosas así y los paneles. Me sentía un poquito rara y me urgía, nos urgía todo este cambio. Suscríbete, dale like, comparte. Hasta la próxima. Bye.